Hola gente, ¿cómo va? Los sillazos siempre están en alza, obviamente, y ahora Milley está en Estados Unidos y hay quilombo importante dentro de la libertad de avanza, va. Ya no es mal la libertad de avanza porque el peluca, desde el pacto con Macri, es la libertad por el cambio o algo por el estilo. Más que nada estaría sumando a gente del PRO, al gabinete, a unos radicales, tal vez porque no, a gente de Schiaretti y todo eso. Tenemos confirmado por Milley en el ANSES a Giordano, es ministro de finanzas de Córdoba, reemplazando a Píparo, que para mí me parece muy correcto el cambio, ya que Píparo no, no. No está apta para el cargo y suplantarían diputados gente de esperra a esa mujer, ¿no? Que en el 21 estuvo con ella. Vaya a saber quién es, ¿no? Y para quién juega. Y los votos hay que contarlos con dedos en la Cámara de Diputados porque va a ser clave. Y bueno, al parecer algunas decisiones no le gusta a Macri, supuestamente según el vasallo preferido de Luis Majul. Miren. El candidato natural para ser el presidente de la Cámara es Cristian Ritondo. Ritondo, avalado por Macri y Patricia Bullrich, Ritondo promete articular, sin fisuras, el espacio entre los legisladores de la libertad de avanza y los del PRO. Serían, según las cuentas de Ritondo, 90 diputados sobre 257, el total, dispuestos a votar casi todo lo que proponga Milley y eventualmente avale Macri. Es decir, prácticamente el mismo apoyo con el que contaba Macri cuando asumió en diciembre de 2015. Hasta ahora, después de la victoria, Milley parecía estar convencido de que Ritondo era la mejor opción. Pero Macri, o mientras Macri volaba a Arabia Saudita, con el objetivo de conseguir fondos, creo, para construir una nueva bombonera, la gente Juana Schiaretti operó fuerte para instalar, como gran candidato, Florencio Randazzo. Enterado de la jugada, Macri puso el grito en el cielo. Quienes responden a Macri, gritaron todavía más, cuando se enteraron, escuchen bien, de que para desplazar a Carolina Píparo del ANSES, el gringo Schiaretti había conseguido colar a su ministro de Hacienda en Córdoba, Osvaldo Giordano. Tanto a Franco como al jefe de gabinete, Nicolás Pozo, les gusta la idea de Randazzo, presidente. Porque sostienen, presidente de la Cámara, ¿no? Porque sostienen, mostraría hacia afuera, que pretenden ser un gobierno amplio, no antiperonista, sino más cerca de la unidad nacional. Macri, en cambio, considera que los peronistas de Schiaretti le están vendiendo francos gato por liebre. De hecho, cerca de Ritondo, estaban esperando una declaración de guerra. A ver, esto ya no me gusta, ¿no? ¿Quién se cree Macri para andar manejando todo, no? El tipo metió a Bullrich, metió a mucha gente que según mi ley está preparada para algunos cargos de segunda línea, tercera línea, cuarta línea, todo eso, para trabajar en los ministerios de gente que son de Milay, de Franco, de todo, hay gente un poco de todo, un poco de todo, y que probablemente sea así este caso, ¿no? Recuerden que Milay en su momento dijo que sumaría a esta gente, pero tampoco que se sarpe, Macri, ¿no? Milay con los votos del PRO se queda corto y tal vez llegue a tener 70 diputados sumando a los suyos para votar algunas cosas sin negociar demasiado. Pero necesitamos más votos todavía, ya que está en desventaja el peluca, y ahí entraría Randazzo, para entrar a negociar con gente peronista y todo eso. Más que nada hay que aprovechar ahora que la tropa está dispersa ahí, y es más fácil negociar un poco, ¿no? Pero, en fin, hablando de negociar, ahora, estela de Carlotto, después de decirle de todo a Javier Milay, decirle nada, decirle esto, decirle, el otro pide plata, ¿va a tener plata? No lo sé. ¿Qué acción es que tiene el presidente, digo, con respecto a esta causa? Bueno, nuestra asociación es muy importante y se mantiene con el recurso del Estado. Claro. Así que, primero que nada, lo que tiene que dar es recursos para seguir teniendo el trabajo que estamos haciendo. Tenemos equipos técnicos nosotros, o sea, de lo que éramos nosotros, parece mentira, 45 años. Hace 45, pero tenemos equipos técnicos también. Dice, en Abuelas de Plaza de Mayo podemos continuar el trabajo gracias al financiamiento brindado por diferentes instituciones y organismos nacionales e internacionales, países solidarios con la tarea que realizamos en materia de derechos humanos, y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. O sea, no es obligación del Estado financiar a las Abuelas de Plaza de Mayo. Y cuando voy a buscar cuál fue la última transferencia que recibió la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, fue del 5 del 6 del 23, y recibió del Estado Nacional 211.000 millones de pesos. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Perdón, 211.744.000 pesos. Claro, claro. Tenemos cantidades de equipos técnicos pagándoles, porque son profesionales, para la atención psicológica, de defensa y difusión, de abogados, todo eso es rentable. Ese dinero es el que tenemos que pedir. Vamos a volverlo ahora, pero nada, con la nuestra. Claro, el burro de los derechos humanos. Claro, pero la identidad... Esterla de Carlotto. No pedí una audiencia con el presidente electo, pero cuando suma, lo vamos a pedir. Hay que dirigir a la población a la no violencia, dijo la presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, este sábado, en C5N. Bueno, la señora Platt básicamente pide plata, y quiere una reunión con él para pedir plata. Este es un tema clave. Como dijo Feynman, no necesariamente le tiene que dar plata, porque es una asociación sin fines de lucro, no sé qué, no sé qué. Si tiene psicólogos y todo eso, yo le diría que los eche, ¿no? Porque si tienen el hospital público, que vayan al hospital público a tenerse el psicólogo, a la gente, a los hijos desaparecidos, a los nietos, a los abuelos, todo eso, ¿no? Pero bueno, esta podría ser una carta de negociación de Javier Millay también, ¿no? Esto va por mi cuenta, pero tal vez pase. Para mí que Millay va a salir a negociar con cosas por el estilo este, ¿no? No me parece correcto, pero bueno, por ejemplo, le puede dar financiamiento a la señora esta, aunque no me parece lo correcto, como digo, a cambio de votos a favor del Congreso, supuestamente. Olvídense que va a ser así, no sé. Va a ser más o menos por ahí, va a andar por ahí. Si queremos votos de los K, hay que hacer un toma y da, ¿no? Vos me das esto y te voto esto. Es así. Sí, lamentablemente va a ser así en todos lados, pero el peluca puede jugar con la necesidad de curro de esta gente, ya que van a estar todos recalientes debido a que le cortan el chorro de la obra pública, donde más se afana esta gente, ¿no? Pero bueno, no descarten este tipo de negociaciones. Va por mi cuenta mil veces, lo voy a decir, porque después me dicen, no, vos jugás para masa. Pero bueno, no sé qué les parece a ustedes, pero probablemente puede hacer por ahí. Lo van a querer extorsionar a mi ley, yo te voto esto, así, así, asá, asá. Te voto esto a cambio de esta plata. Los radicales suelen currar con universidades y el curro va por ese rumbo en ellos. Nosotros queremos esto en una universidad, bueno, yo te voto esto. Es así, gente. Lamentablemente es así. Es un tema para analizar pelo la posición de presidente. Este puede hacer, torcer el brazo a favor de él, ¿no? Porque tiene la lapicera. Le puede decir que no a esta mujer y bueno, ¿qué hace? ¿De qué curra, no? Las cosas pueden salir para Javier Milay. Apenas asume, quiere hacer una sesión extraordinaria y no sé qué puede llegar a pasar, ¿no? Obviamente va a tener que ceder muchas cosas para que los K curren probablemente. Horrible, ya sé. Pero va a tener que ceder en algunas cosas por un tiempo, si no, no le votan absolutamente nada. Por lo menos hasta el 21 tenemos que hacerlo, ¿no? Y estamos medio hasta las manos con los votos. ¿Qué sé yo? No sé. Vamos a ver si pasa o no pasa. Lo que sí sé es que esto va a ser muy divertido y lo vamos a hacer un festín. Y la señora esta cuando se reúna con Javier Milay, si es que se reúne o con Victoria Villarreal, va a ser muy divertido porque le han dicho de todo a Javier Milay, ¿no? Que la dictadura, que no sé qué, que el Falcon Verde. Le han dicho cada cosa, qué mamita querida. Pero bueno, como la política es todo joda, se pueden reunir tranquilamente, ¿no? Cosas que pasan.